de Remo, porque el pasado fin de semana en la pista nacional de Remo de Tigre se realizó el campeonato argentino, un accidentado campeonato argentino donde Atlantis consiguió, con uno de sus botes, consiguió buenos resultados en principio, vale la pena destacarlo, consiguió subcampeonatos argentinos consiguió medallas de bronce y también un campeonato argentino por primera vez para un bote cuádruple de Mar del Plata, integrado por Erick Calderón, Mateo Mantovano Agustín Sena y a quien tenemos en línea que es Emiliano Soria y con quien queríamos hablar sobre este hito importante seguramente para el Club Atlantis de nuestra ciudad Emiliano, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Divito, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Rodrigo? Bien, buenas tardes Bueno, importante, ¿no? Lo que han conseguido, lo sienten así esto de por primera vez cuatro remeros de Mar del Plata que pueden lograr un campeonato argentino en un bote Sí, sí, la verdad que fue algo muy lindo y un gran desahogo, una gran alegría Bien, bueno, también vos en el orden, digamos, individual, en el single te pudiste consagrar subcampeón argentino, ¿verdad? Sí, 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 en el single, bueno, competí también el mismo domingo y sí, salí cuarto en realidad y como los que llegaron primero y segundo eran extranjeros Sí, llegué segundo en el ranking argentino y sí, quedé subcampeón argentino Bueno, ¿esto para vos era el objetivo? ¿Era lo que buscabas? ¿Te habías preparado para tener este tipo de actuaciones? ¿Dos competencias? ¿Un campeonato y un subcampeonato? Sí, 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 obvio, la verdad que nos preparamos durante todo el año arrancamos desde los primeros días de enero, fines de diciembre del año anterior y siempre pensando lo que va a ser el campeonato argentino porque es el principal objetivo para nosotros y la verdad que este año se consiguieron grandes resultados y fue algo muy bueno Bueno, vos formás parte de una segunda camada de remeros destacados que está consiguiendo Atlantis, ¿no? Teniendo siempre como eje a los hermanos Rosso que son los máximos referentes de Mar del Plata que han conseguido realmente hazañas indescriptibles, ¿no? Para lo que ha sido el orden internacional me imagino que tenerlo cerca para ustedes es muy importante pero estos nombres de los cuales estaba hablando y que formaron el bote son como una segunda camada que, bueno, se están desarrollando de buena forma Agustín Sena estuvo incluso muy cerca de formar un bote en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Sí, 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 hablá, nosotros cuatro por lo general somos de los más chicos y siempre cuando los tenemos a los más grandes tanto como a Cristian, a Brian, también a los pesos ligeros que son más grandes siempre es muy bueno poder entrenar con ellos nos hace mejorar todo el tiempo y también aprendemos muchísimo y eso es lo importante, ¿no? Entonces lo disfrutamos mucho y también siempre aprender para seguir mejorando ¿Vos cuántos años tenés, Emiliano? Yo tengo 20 Bien, ¿y cuándo empezaste a hacer remo? Y empecé a hacer remo a los 13 aproximadamente Sí, empecé a los 13, después hubo un... a las 2 en realidad después tuve un tiempo que estuve presionado, aproximadamente un año y después volví y ahí ya no corté a partir de los 14, 15, ya no corté más y ya entrenando a pleno cada vez más y ahora ya con 20 años ya cada vez más Claro, ¿y cómo llegas al remo, Emiliano? Porque no es un deporte habitual, digamos, o que eligen muchos al momento sobre todo en esas edades que me estás comentando, ¿no? de los 12, 13 años no es muy común encontrar a un chico que diga papá, quiero ir a hacer remo, ¿no? Claro, no, en realidad, o sea, mi papá remaba, remaba en el triunáutico y es muy amigo de toda la vida de Román de nuestro entrenador y la verdad que de un día a otro yo antes jugaba al fútbol y me dejé de jugar no me gustaba ya el ambiente ya me dejó de divertir y salió en una charla y era empezado a remar y me gustó, me encantó y bueno, de ahí en más no lo dejé Claro Bueno, volviendo a este campeonato argentino, Emiliano ¿cómo fue competir en esa pista? ¿no? Porque mucho se habló durante mucho tiempo por lo menos el destrato que ha tenido la pista lo fea que está lo contaminada que está Brian Rosso siempre se encarga constantemente de subir fotos a sus redes sociales marcando este tema y específicamente para un campeonato argentino donde, bueno, va lo mejor del país es la competencia que vos decís preparamos desde enero todo un año y que la pista no esté en buenas condiciones ¿no? Sí, eso es la verdad que es muy muy desagradable porque muchísima mugre muchísima basura cuando lo que pasó por ejemplo el viernes que no no había agua en todas las pistas solamente se pudieron competir en en mil metros y y se podían usar solo dos carriles porque en el resto no había agua se tuvo que hacer competencia por tiempo no pudimos competir a la par en las seis canchas como en general se hace entonces fue todo un sistema de que en realidad no tiene por qué ser así y ojalá que esperemos que mejore porque en realidad es bastante complicado poder competir Claro, si encima cuando hacen la competencia por tiempo le erran a la toma de tiempos Claro eso pasó una eso pasó con la categoría justo de Agustín que corrió no compitió en el single junior que tomaron mal los tiempos y el viernes la borraron tuvieron que volver a hacer todo el mismo domingo y fue un desastre Claro una vergüenza que pase en un campeonato argentino Sí, sí, más en esa instancia donde todos ya estamos más que nada porque pierde la esencia pierde la esencia nosotros siempre competimos en dos mil metros entrenamos para competir en dos mil metros y tener que hacer mil porque no tiene agua arriba porque está lleno de mure es bastante molesto y no ¿Te desmotivan estas cuestiones a ver qué que pasan estas cosas que se equivocan en la toma de tiempos que hoy el seleccionado argentino no tiene un entrenador designado es como que todo permanece bajo un gran desorden eso al remero no estoy hablando de justamente los rosos que están en la selección pero a vos como perspectiva de futuro ¿te desanima un poco ver todo esto alrededor del remo? No de mi parte no creo que o sea yo aquí antes me gustaría estar en el grupo de selección todo pero pero nosotros por suerte tenemos acá siempre estamos muy organizados y entrenamos muy bien y la verdad que tarde o temprano eso supongo que va a llegar entonces con Román por suerte acá en la laguna no tenemos ningún problema con nada y podemos entrenar de la mejor manera todo el año claro bueno ¿te ves cerca de un seleccionado a futuro sos muy joven todavía? Sí 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 he sido parte del grupo de selección junior también y siempre he estado aquí este año no pude entrar pero siempre siempre estamos ahí en los selectivos nacionales que podemos ir siempre tratamos de de todos ¿no? de todos los chicos de dar lo mejor y poder entrar porque es un gran es un objetivo también claro sí bueno es obviamente la aspiración máxima que pueden y ahora ¿qué se viene? porque te preparaste desde enero para esto terminó el año y ahora ¿qué empezás a preparar? Emiliano y ahora vamos a descansar aproximadamente suponemos dos semanas un cachito más y ya después empezaremos con la pretemporada y a pensar en el año que viene todavía no sabemos bueno bien como vos sabés como no tenemos no está el director técnico nacional no sabemos nada entonces eso porque por lo general las primeras competencias son sudamericanos o de de ese nivel entonces hay que evaluar los selectivos y todo eso pero como todavía no sabemos nada por lo pronto solo va a ser entrenar y volver a a a seguir mejorando una incertidumbre plena ¿no? qué lástima que les pase todo esto alrededor de 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 una carrera deportiva y de los objetivos que hay que plantearse para funcionar bien y para seguir entrenando bueno Emiliano gracias por estos minutos por contarnos un poquito de la de la experiencia felicitaciones por el logro que es muy importante y bueno a seguir metiéndole a pesar de todo lo que pasa alrededor vale sí muchas gracias Rodrigo y un abrazo un abrazo hasta luego bueno Emiliano Soria uno de los integrantes del cuádruple que ganó el campeonato argentino junto con Erick Calderón Mateo Mantovano y Agustín Sena además hubo medalla de bronce para Ignacio Pesente y Ido Aballe en el doble ligero señor también medalla de bronce para ellos dos junto a Armando Pesente y Luis Doello en el cuádruple de ligero señor perdón el dos largos sin timonel Luis Doello e Ignacio Pesente también medalla de bronce y en las actuaciones individuales Emiliano Soria fue subcampeón argentino sub 21 como lo marcábamos Agustín Sena fue también subcampeón argentino en single junior y no pudieron competir la final B Patricio Peralta en single menor y Facundo Lavarello en single ligero senior conmigo conmigo conmigo